Amigos, un caso especial que queremos presentar a ustedes Aquí está la reina Miren Aquí está la soberana, aquí la estoy señalando Y miren, y esto es ángano Ya no tiene cría normal ¿Tiene usted un rulero por ahí? ¿Dónde se nos metió la reinita? Ya está, miren Y está con un huevito en el potito Ya la capturamos Ya la capturamos Miren, esto es un caso que siempre pasa en las colmenas Y que debemos tomar en cuenta, miren Por esto no avanzan las colmenas Aquí ya tienen una celda real que han avanzado Miren Y todo esto es cría de zángano Aquí está, vamos a ver si hay larva o no hay larva Pero miren la cantidad de zánganos que hay aquí Acá hay un zángano, acá hay otro zángano Todo zángano Miren Entonces vamos a ver Aquí en otro cuadro Miren los zánganos Miren los zánganos Y ya no hay Y aquí sí hay cría Aquí está la cría de la De la reina La larvita Ojalá se vea Pero va a salir zángano Porque aquí están saliendo zánganos Entonces, ¿qué pasa con esta reinita? La reina, como verán ¿Dónde está la reina? La reina, como verán Aquí sigue la cría de Ha levantado De zángano Como verán, amigos Aquí está la reinita ¿Qué ha pasado? O no ha fecundado bien No ha fecundado bien, seguramente Por cuestiones de lluvia o algo en esta aquí Y fíjense Si ha acabado la espermateca Supuestamente Y falló esta reinita, ¿no? Y nos ha dado este producto de zánganera Entonces, ¿sabe qué? Lo que pasa es que también Esta realera está en zona de zángano Entonces, esto no puede valer No vale, pues miren Está acá mal esta situación Eso tiene que ver que cuando Hay realeras en la zona de zángano Es probable que esto no funcione Porque Esto es de lo que ha salido, ¿no? Entonces Todo esto es reina ¿Entienden? Entonces, lo que tenemos que ver aquí Es que hay dos formas de Sanganearse a una colmena Una es que cuando la reina Deja de poner los huevos Fecundados Ya no salen las abejas obreras Salen solamente los huevos Este, de zángano Nada más Los huevos sin fecundar, ¿no? De ahí vienen los zánganos Y la otra forma que se hace zánganera Es cuando muere la reina Y las abejitas Ya no pueden hacer de nueva reina Entonces una de las obreras Se convierte en Se crea reina Y empieza a poner este Hacerla o diposición, ¿no? Entonces Y sale puro zángano también Esa es la manera Entonces vamos a poner aquí Cuadros ya de De cría Para que pueda mejorar Esta Esta colmenita Pueda recuperarse Y vamos a ver Si la logramos salvar Amigos, queríamos presentar Entonces esto Amigos Ahí podemos Compartirlo con ustedes Las experiencias que vivimos En los zapiarios Siempre con nuestras abejitas Amigos Amigos Amigos